¡Hola! Hoy quería hablaros de una cosa a la que yo llamo gusanitos. Es un gesto que es el contrario a una extensión. En lugar de separar los dedos de la mano entre sí, los acercamos, tal que así. Este gesto es útil porque nos permite hacer ciertos cambios de posición sin necesidad de hacerme un lisando. Es otra forma de moverse por el batidor diferente. Por ejemplo. O si vamos a hacer... Es una forma diferente a... También nos va a ayudar a quitarnos de en medio una quinta, una cejilla con el meñique. Y donde realmente sí son muy interesantes para utilizar es cuando tenemos un cambio como el siguiente. En el cual salgo del dedo meñique y voy a parar una posición más alta con el dedo índice. Si no hago gusanitos, se nos cuela el mi. Cuando vuelvo, sucede lo mismo. Entonces, es mucho más útil acercar el dedo de destino, que en esta ocasión es el índice, al dedo de inicio, que en esta ocasión es el meñique. Y a la vuelta lo mismo. Yo no dudo en ayudarme con el pulgar a juntar los dos dedos si me hace falta. Cuando llego al sitio, coloco las cosas como estaban. Para practicarlo, pues efectivamente sustituir en una misma nota un dedo por el otro. Y luego podemos hacer escalas quebradas. Espero que os resulte útil.